Bueno chicos y chicas, desde luego durante esta semana ha habido mucha celebración y es que Playstation cumplía durante el día de ayer 20 años ni más ni menos, concretamente aquí en España. Hace 20 años que llegó Playstation a España, 1995 era el año en el que iniciaba su recorrido en el territorio europeo con muchos juegos exclusivos y nuevas sagas. El 29 de septiembre, Playstation cumple 20 años en este país, precisamente aquí en España, durante el día de ayer. Un día como el de ayer, pero que en 1995 aterrizaba en España esta nueva plataforma de juegos que tanto ha cambiado la forma de verlos, la verdad. Llegaba desde Japón con un catálogo de juegos exclusivos para convertirse en una de las más implantadas durante los años que iban a venir. En Playstation nacieron muchas sagas míticas que llegaron hasta nuestros días. Sagas como Resident Evil, Tomb Raider o Tekken son sagas que han marcado el mundo de los videojuegos y que bueno, la verdad es que a día de hoy pues permanecen ahí, ¿no? Lo cierto es que la consola llegaba a España casi un año después de su lanzamiento en Japón, todo hay que decirlo. En Japón salió el 3 de diciembre de 1994, la verdad es que la cifra cambia bastante, pero tan solo tras unos días de la llegada a Estados Unidos. Después le seguirían Playstation 2, ya sabéis PSP, Playstation 3, PS Vita y la actual Playstation 4. La historia que ha marcado Playstation en el mundo de los videojuegos se conmemora también durante esta semana, precisamente aquí en España. 20 aniversario desde que salió la primera Playstation. Posteriormente ya sabéis que han surgido otras grandes sagas con el paso de los años como Jack and Daxter, God of War, Uncharted, Ratchet and Clank y esto todavía continúa. La compañía anima a sus jugadores a que celebren el 20 aniversario de Playstation en España con el hashtag Felices20PlayStation en las redes sociales y compartan sus mejores momentos con ella, acompañándolo de una fotografía o dedicatoria durante toda esta semana. Felicidades Playstation por ese 20 aniversario.